¡Oh! En el salón Hay pocos tipos como él Le saca la pasta y no le vuelven a ver Pobre taúd, pobre taúd Plumas se adquitran para el taúd Pobre taúd, pobre taúd No le queda bien el ataúd Decidió volver a su pueblo Pero nadie en el rancho le recibió El alcalde le estaba haciendo trampas Con su mujer y no se enteró Poco talento en los estados de la unión Mucho dinero en el salón Hay pocos tipos como él Le saca la pasta y no le vuelven a ver Pobre taúd, pobre taúd Plumas se adquitran para el taúd Pobre taúd, pobre taúd Plumas se adquitran para el taúd Pobre taúd, pobre taúd No le queda bien el ataúd ¡Gracias участ viel, comfort bello! ¡Adiós part crawled! Pobre taúd